Hay muchísima gente que tienen un evangelio seco, un evangelio sin poder El evangelio para ellos es una clase, es llegar a la iglesia, abrir una mascota y escribir dos o tres puntos Irse para la casa y olvidarse de todo lo que pasó, esto no fue lo que Dios quiso hacer Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que el Señor quiere habitar dentro de nosotros Y el cristianismo tiene que empezar no cuando te sientas aquí en la iglesia Sino cuando sales por las puertas y te llevas la unción a tu trabajo, a tu hogar, sobre tus hijos Hay alguno aquí que pueda entender esto, eso es cristianismo, eso es relación con Dios Alguien está entendiendo eso, a la palabra de Dios nos enseña que esto que acabamos de leer en este texto Acontece constantemente en la Biblia y no solamente en la Biblia sino alrededor del mundo entero en nuestra generación El Espíritu de Dios, la gloria de Dios se derrama sobre alguna persona, sobre alguna familia, sobre alguna ciudad Porque Dios quiere habitar en nosotros, alguien está entendiendo eso Pero el problema es que esta misma noche, mientras el Espíritu Santo se derrama sobre ciertas personas Se derrama sobre ciertos altares, se derrama sobre ciertas iglesias, se derrama sobre ciertas familias Habrá otros cristianos que no van a gustar de esa presencia Y lo peor de todo es que muchos de ellos que ven a otros recibir la unción de Dios y recibir un toque de Dios Van a decir Dios no me quiso tocar Es la misma disyuntiva que tienen los pastores cuando ven una iglesia crecer Y una iglesia que está experimentando avivamiento y dicen es que Dios no quiere hacerlo aquí en esta ciudad Claro que Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo en el globo terráqueo Él quiere llenar de su gloria la tierra, alcanzar cada perdido, sanar cada enfermo, levantar cada caído ¿Hay alguno aquí que entienda esto? El problema no es Dios, dice lo que está a tu lado, el problema no es Dios El problema somos nosotros, Dios es siempre fiel, Él es siempre perfecto, Él es siempre bueno Él siempre está dispuesto, Él siempre tiene poder, Él siempre tiene unción, Él siempre tiene gloria El problema somos nosotros, el hombre siempre quiere culpar a Dios Cuando Dios es perfecto, los imperfectos somos nosotros Dios es bueno, los malos somos nosotros Dios es justo, los injustos somos nosotros Siempre queremos culpar a Dios y decir es que yo no entiendo porque Dios no me toca a mí La Biblia dice que no hace obsesión de personas Dios siempre está dispuesto a tocar tu vida Siempre está dispuesto a tocar tu familia Siempre está dispuesto a tocar tu iglesia, a tocar tu grupo A tocar todo lo que tiene que ver contigo Él siempre está dispuesto Pero nosotros tenemos que llegar a un punto donde nosotros entendamos que hay ciertos factores Que atraen la presencia de Dios sobre una iglesia o sobre un individuo Porque si el problema no es Dios entonces nosotros somos los que tenemos que corregirnos Y entender ciertas cosas Cuando el Señor establece un tabernáculo Le dice a cada uno de ellos exactamente cómo se tenían que vestir Cómo tenían que llevar el incienso Qué ropa tenían que llevar, cuándo tenían que hacer una cosa Dónde tenían que poner esto Porque Dios es muy particular en las cosas que Él hace Él es atraído por cosas que tú no entiendes Otoniel era el hermano menor de Caleb Y nunca en la Biblia dice que él había sentido la presencia de Dios La Biblia habla de Otoniel y habla que era un hombre próspero Y habla un sinnúmero de cosas Se casó con Aska y tuvo una herencia Recibió una herencia y todo Hay muchas cosas que la Biblia habla de Otoniel Sin embargo nunca habla que el Espíritu de Dios vino sobre él Hasta que él se determinó a hacer batalla para Dios Yo no sé a quién yo le estoy hablando Pero el que quiere unción tiene que estar determinado A cambiar la dirección de la vida de la gente que está a su alrededor ¡Aleluya! ¿Alguien está entendiendo la palabra? ¿Alguien está entendiendo la palabra?